El señor Armando se reunió esta mañana con el gobernador de Jalisco, el papá de Roberto Funge como enlace con las familias de Diego, Uriel, Dante y Jaime. En el encuentro, Enrique Alfaro le informó sobre los avances que hay del caso y qué acciones está llevando a cabo su gobierno. Garantizó comunicación constante con ellos, así como solidaridad y apoyo.